Se llevó adelante la charla debate titulada la política nacional de los bosques nativos. Estudiantes, docentes, investigadores y egresados se congregaron para reflexionar acerca de la labor realizada por profesionales y diferentes actores que intervienen en el campo de trabajo tanto forestal como ambiental. De igual modo, se destacó el trabajo interrelacionado entre los organismos nacionales y las provincias en torno al manejo de los bosques nativos. Dicha actividad contó con la destacada participación del ingeniero Martín Mónaco, director nacional de bosques, quien ofreció una conferencia durante su visita a la UNCE. Este encuentro fue organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Forestales, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y el Área de Egresados y Entidades Profesionales. En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria tuvo lugar la Jornada de Promoción del Asociativismo y la Economía Popular, un encuentro organizado de manera conjunta por la UNCE y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES. Dicha actividad se realizó en el marco de los convenios de cooperación firmados por ambas instituciones con el objetivo de fortalecer la actividad económica del sector y contribuir al desarrollo productivo de las economías populares. Sabemos el gran trabajo que están haciendo desde la universidad, desde los gobiernos provinciales, municipales y desde las organizaciones sociales para llevar adelante lo que nosotros decimos el desarrollo de la economía popular, que es un gran desafío en la Argentina. Nos queda el desafío de volver a la planificación, pero con un Estado que involucra a los actores sociales. Por eso hablábamos de un consejo de planificación, donde se pueda a partir de ahí pensar las medidas de desarrollo de la economía popular, articulada con el resto de los actores, en un proyecto de desarrollo nacional. Tenemos que tener la capacidad de conducir, orientar, gobernar el capital, si queremos volver a producir sentido y orientar nuestra sociedad hacia un lugar vivible. Eso es lo que tiene entre manos la economía social. Eso es lo que expresa la economía popular y eso creo a lo que tenemos que empeñarnos para poder transformar nuestra sociedad de raíz. Y lo más importante es que tenemos entre manos todas las herramientas para hacerlos. Están acá, están delante de nuestros, están entre aquellos y aquellos que hacen en el país y que pueden perfectamente juntarse y agregar potencia para transformar. En el marco de la décima primera feria provincial del libro, se presentó en la biblioteca Sarmiento el título Aportes de la Falla para el Desarrollo. La presentación estuvo a cargo de las principales autoridades de dicha facultad, la decana Miriam Villarreal y la vicedecana Judith Ochoa. Este libro, fundamentalmente, lo que hace es un compendio de resultados de distintas investigaciones de la comunidad científica de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. ¿Y por qué consideramos que es un aporte para el desarrollo? Porque todo lo que es generación de nuevos conocimientos y transferencia de los mismos siempre va a la modernización, a la transformación y al desarrollo de una sociedad. Además de cumplir la misión indelegable que tenemos como universidad. Este libro tiene 35 capítulos en las áreas de biotecnología, química, agronomía, la parte de tecnología e ingeniería de alimentos y también en el área de educación. Han participado más de 120 autores nacionales propios de la comunidad científica de la Facultad Internacionales y también 40 evaluadores externos que han contribuido con sus evaluaciones precisamente al enriquecimiento de la obra. Seguimos conociendo a los protagonistas de la UNCE. Ellas y ellos son nuestros docentes. A través de las clases y los encuentros con los y las alumnas uno aprende a realizar nuevas dinámicas de trabajo, así como también estrategias didácticas. Y es muy importante para nuestra auto evaluación analizar nuestras fortalezas y debilidades en el interaccionar con ellos. Pienso que tres enseñanzas grandes de mis estudiantes son, en primer lugar, que hay que ser optimistas, que se puede pensar en vivir en un mundo mejor, en un país mejor. Segundo, que para ellos es muy importante la participación de todos y la solidaridad. Y en tercer lugar, que es muy fundamental que desde la universidad exista un pensamiento crítico al momento de pensar la realidad social. En cuanto a la pandemia, tuvimos que realizar un trabajo virtual y fue muy importante la implementación y la utilización de las TICs, como también las aulas de simulación. Creo que va a ser importante incluirlas y contemplarlas en la cursa presencial para el desarrollo de las clases. Una cuestión fundamental para pensar nuestras nuevas prácticas en las aulas después de haber atravesado la pandemia, tiene que ver con incorporar la tecnología. En este sentido, las aulas híbridas juegan un rol preponderante, porque nos permiten acercar a muchos estudiantes del interior que no tienen la posibilidad de vivir en Santiago del Estero Capital. Para ello, también hay que dotarlos, obviamente, de una conexión a internet adecuada y de dispositivos de buena calidad. Creo que es muy nutritivo ver cómo, y gratificante, como docentes, ver cómo los y las alumnas adquieren conocimiento, lo hacen propio y lo pueden aplicar como herramienta de trabajo. Soy privilegiado de poder ser docente de la Universidad Nacional, me identifico más con ser docente que con ser economista, eso lo dice todo. Y bueno, lo que más me gusta es compartir el conocimiento, crear conocimiento. Y cuando mis estudiantes logran apropiarse de saberes que les permiten ser mejores personas y mejores profesionales, eso para mí es el mejor premio. Y bueno, lo que más me gusta es compartir el conocimiento.